Estamos avanzando lentamente en la búsqueda de vida por el cosmos y apenas hace unos pocos días se ha revelado una buena noticia que nos dice que se ha detectado por primera vez en la historia una emisión de radio que parece venir de un planeta situado a 51 años luz en dirección a la constelación del Bollero y todo gracias a la red de antenas Low Frequency Array o LOFAR que juntas son como un gran radiotelescopio con ese sistema de antenas apuntaron a varios sistemas con exoplanetas entre ellos los sistemas 55 Cancri en la constelación de Cáncer Upsilon Andromedae en Andrómeda y el sistema Tau Botes pero cuando apuntaron a Tau Botes detectaron una señal muy fuerte que provenía posiblemente de un exoplaneta de confirmarse el hallazgo abriría nuevas vías para estudiar exoplanetas más allá de nuestro sistema solar y así podríamos sondear emisiones de radio que provengan de planetas aunque sí que es verdad que esta emisión de radio parece corresponder al campo magnético de un gran planeta aseoso no cabe duda que nos ayudará a identificar posibles señales de radio en el futuro pero no mucha gente sabe al margen de esta noticia que se está investigando una señal mucho más misteriosa procedente de la estrella más cercana a nuestro sistema solar en donde existe un planeta llamado Próxima B muy similar a la Tierra ¿Qué pasa genios? Bienvenidos a otro nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido como os digo estamos avanzando lentamente en la búsqueda de señales extraterrestres en el cosmos pero vamos con paso firme si logramos detectar señales de radio en exoplanetas cercanos podríamos algún día recibir algo interesante además de que ya podemos determinar si otros planetas tienen campo magnético lo cual sería casi indispensable para la vida de ese posible planeta pero la noticia en cuestión se refería a un planeta gigante situado a 51 años luz de aquí y hoy la verdad nos vamos a ir mucho más cerca veréis uno de los lugares más prometedores para buscar vida extraterrestre es Próxima Centauri y es prometedor por dos razones principales primero es el sistema planetario más cercano al nuestro y segundo en ese sistema planetario pues hay un planeta como la Tierra llamado Próxima B que es bien conocido y aunque sabemos que la estrella Próxima Centauri es propensa a emitir fulguraciones enormes que bueno podrían poner en peligro la habitabilidad de Próxima B a día de hoy yo creo que continúa siendo el candidato más cercano y aceptable para buscar vida alienígena fuera de nuestro sistema solar bien ¿qué sabemos del sistema planetario Próxima Centauri? he hecho aquí unos dibujos ya sé que se ven muy pequeños pero os los voy a explicar y además es que si amplío con la cámara seguramente se vea un poco mejor de todas maneras os lo voy a explicar de la mejor forma posible fijaos si partimos la pizarra en dos y vemos que esto es nuestro vecindario estelar aquí tenemos el sol y aquí tenemos la nube de Oort que es la parte externa de nuestro sistema solar es decir donde están esa nube de cometas y cuerpos menores y donde posiblemente podría haber incluso algún planeta estilo Planeta X pero bueno también es verdad que se cree que el Planeta X podría estar más cerca que la nube de Oort en cualquier caso la nube de Oort marca el final el final real del sistema solar eso hay que dejarlo claro porque muchas veces nos dicen bueno por ejemplo que las sondas Voyager abandonan el sistema solar y no es así es decir el final lo marca un año luz más o menos que es el final de la nube de Oort bien después a cuatro años luz tenemos aquí el sistema de Alpha Centauri A y Alpha Centauri B esa famosa esta ya doblía y aquí un poco más cerca tenemos Próxima Centauri luego bueno he apuntado aquí a seis años luz de la estrella de Barnard pero bueno no es relevante en esta información que os voy a dar hoy bien si ampliamos lo que es esto Próxima Centauri lo que sabemos hasta ahora es algo así ya sé que se ve muy garabato muy churrero muy malo hay una cosa hecha de cualquier manera pero es que realmente es así es decir lo que tenemos es la estrella la enana roja Próxima Centauri en su centro y aquí en la zona habitable que sería más o menos así por aquí pues a 0,05 a 0,05 unidades astronómicas cerquísima cerquísima de hecho tarda 11 días nada más en dar la vuelta a Próxima Centauri pues ahí tardando 11 días y con un año de 11 días tenemos el exoplaneta Próxima B que como ya hemos repetido muchas veces se parece mucho a la Tierra bien después tenemos pues una nube de polvo justamente después que es esto que he marcado aquí justamente después es lo que se ha detectado una especie de nube opaca de polvo ahí bien después de esa primera nube de polvo tenemos una especie de nube de escombros cinturón de asteroides de polvo frío he puesto ahí pero vamos no se sabe en cualquier caso exactamente lo que es entre una y cuatro unidades astronómicas de distancia de Próxima Centauri pero justamente en este lugar en la parte interior se cree que existe otro exoplaneta que es un exoplaneta pues gaseoso que sería Próxima C que está más o menos a 1,6 unidades astronómicas y después pues se cree que a 30 unidades astronómicas pues hay un otro cinturón exterior de asteroides bueno es probable que alguna señal pueda venir de ahí a ver imposible no es imposible no es pero recordemos que Próxima B está muy cerca de su estrella es una estrella bastante activa como apunté aquí Próxima B pues tiene más o menos un 17% la masa de la Tierra es un poco más masivo que la Tierra así que tiene más gravedad también y tiene anclaje de marea así que mira siempre con la misma cara a su estrella esto implica que el lado opuesto esté absolutamente congelado y que el lado que mira a su estrella pues esté freído completamente entonces hemos contado muchas veces que de haber vida en ese planeta tendría que estar en la zona le llaman zona Terminator que es la zona intermedia de un planeta imaginaos lo voy a poner aquí si este es un planeta pues la zona intermedia donde no hace ni frío ni calor pues lo más probable es que se acumule pues la vida ahí en esa zona intermedia y hoy vamos a investigar todo esto que hemos sabido de bueno este sistema planetario de Próxima Centauri porque se ha recibido como os digo una señal de allí pues bien los astrónomos que trabajaban en ese famoso proyecto llamado Brithruth-Listen conocido por buscar señales extraterrestres pues han estado sondeando ondas de radio pues de diversas partes del cielo con el telescopio Parques que es un radiotelescopio australiano y también con el observatorio de Green Bank que queda en Virginia Occidental en una de esas largas noches de observación ya hace algo más de un año recibieron una extraña señal de radio cuando rastrearon de donde venía llegaron a Próxima Centauri ese app de radio fue captado durante 30 horas de observaciones por el telescopio Parques en Australia y como os digo es una señal que se conoce desde hace más de un año y se está investigando a fondo ahora todavía no se está seguro de lo que puede ser realmente pero lo que si han observado es que la señal es muy corta y muy rara y que no se ha vuelto a repetir la señal se ha recibido a unas frecuencias de radio bastante altas a unos 980 megahercios y tuvo un cambio de frecuencia extraño que los científicos comparan con el movimiento de un planeta la señal ya tiene nombre fue bautizada como BLC1 y es la más prometedora según dicen desde la famosa señal wow que recordemos fue una señal similar a esta recibida por el radiotelescopio Big Ear en Ohio en 1977 la señal se hizo famosa después de que el astrónomo Jerry Enman escribiera wow junto a los datos de hecho fijaos porque hace muy poco un astrónomo aficionado encontró una estrella similar al sol en la dirección de la señal wow pero bueno no se han detectado todavía planetas allí que se conozca claro bien el caso es que la señal BLC1 si se demuestra que es artificial sería pues el descubrimiento del siglo tranquilamente una señal que por cierto recordemos que ha tenido que recorrer un largo camino pero que es corto en distancias astronómicas pues si la recibimos hace un año significaría que salió del sistema Proxima Centauri en el año 2015 es curioso y aquí os voy a dar una coincidencia justamente salió de Proxima Centauri de ese sistema planetario en el año 2015 y justamente coincide con el año en el que bueno que se creó el proyecto de búsqueda de vida alienígena el Brithrow Leasing que bueno como muchos conoceréis fue financiado por el famoso multimillonario Yuri Milner y apoyado recordemos por el fallecido científico Stephen Hawking ¿qué sabemos sobre esta señal? pues la verdad por ahora se está investigando pero hubo astrónomos que ya han dado su opinión por ejemplo uno de los que están investigando la señal que no ha querido por cierto revelar su nombre ha dicho que es lo más prometedor desde la señal wow bien en el diario The Guardian afirman que no quiso dar el nombre porque la investigación está en curso aún y todavía pues bueno está la cosa examinándose pero fijaos que hubo otros científicos conocidos que han hablado también por ejemplo Pete Worden exdirector del centro de investigación AMES de la NASA en California que dijo estas palabras el equipo de Brick Thruud Lyssen ha detectado varias señales inusuales y está investigando cuidadosamente es probable que estas señales sean interferencias que aún no podemos explicar por completo actualmente se están realizando más análisis este otro hombre Luis Darner astrobiólogo fue bastante más cauteloso dijo si hubiera vida inteligente allí es casi seguro que se habría extendido mucho más por la galaxia las posibilidades de que las dos únicas civilizaciones en toda la galaxia sean vecinas entre 400.000 millones de estrellas amplían absolutamente los límites de la racionalidad bien la verdad es que hay que ser cautelosos Próxima B es un mundo como la Tierra pero está tan cerca de su estrella que podría freírse literalmente porque Próxima Centauri es muy activa lo cierto es que todo esto puede ser efectivamente una falsa alarma en cualquier caso bueno deciros que la señal se conoce desde hace más de un año y por ahora se sigue investigando lo cual deja muchas incógnitas abiertas aún desde luego es algo que hay que seguir de cerca porque nos puede dar alguna alegría inesperada y digo inesperada porque nadie se la espera efectivamente nadie se espera que desde Próxima Centauri nos llegue realmente una señal que sea artificial y aquí lo dejo amigos nos vemos en el siguiente programa aquí como siempre hasta la próxima y aquí lo dejo y aquí lo dejo